Hola y bienvenidos a un nuevo vlog, hoy día voy a hacer un vlog del día, no va a ser ni de fin de semana ni de semana porque realmente no he estado haciendo cosas muy interesantes así que hoy día quería mostrarles cómo era un día en mi vida y me desperté hace un rato, ya tomé desayuno y hoy día toca pilates así que estoy haciendo un skin care súper rápido para irme a hacer clases quiero proteger mi carita porque hacemos pilates al aire libre así que me lavé la cara porque me hice una mascarilla exfoliante durante la noche así que obviamente no puedo estar expuesta al sol así que voy a poner un poquito de esta crema Emporio de Mila es la crema de día con protector 30 que es hidratante, es exquisita así que pongo esto en mi rostro y luego pongo protector solar la luz de mi baño es pésima, pero hago esto rápido no me hago una rutina larga porque después voy a llegar y me voy a duchar entonces simplemente me lavé la carita para retirar el exceso de la mascarilla nocturna que me hice y después es que me duche hago todos mis pasos de cuidado a la piel y se los puedo mostrar si quieren para incluirlo en este blog acabo de decidir como hace dos segundos que iba a ser hoy día el blog diario tenía ganas de hacerlo hace mucho tiempo pero no decidía qué día lo iba a hacer y fue como, hagámoslo hoy día sentí que iba a ser un buen día, voy a hacer hartas cosas así que voy a hacer un día entretenido ahora vamos con protector solar, este es de Easteen, el Age Repair Fusion Water así que vamos a poner esto en todo el rostro para tener mega protegida la piel estoy como rodeada de toallas, esa es mi toalla de pelo ay se va a caer el celular esa es mi toalla de cara, esa es la toalla del cuerpo me gustaría tener como algo para poner el celular y que el fondo de mi baño se vea más lindo problemas de youtubers o de gente que hace contenido ya así que tengo listo mi skin care, ahora me tengo que ir a cambiar y les voy a mostrar el desastre de mi closet yo creo que no están preparados para ver esto esto es lo que ha hecho la cuarentena esto es mi closet y esto es solo parte de mi closet pero es porque tengo tanta ropa y tan pocos espacios que ya no sé dónde poner ropa entonces simplemente la meto a presión pero mi idea es hoy día ordenar todo esto así que este es el antes y lo más probable es que en la tarde vean el después pero intentemos encontrar algo para ponerme mi vida para hacer ejercicio creo que me voy a poner este set que me encanta de Aeropostal esa tienda me encanta y por un tiempo trajo ropa de ejercicio y es tan cómoda, de tan buena calidad no era cara para nada pero después nunca más trajeron ropa deportiva pero este set me gusta mucho se los voy a mostrar el puesto y encima me voy a poner esta polera que es como color aqua que queda súper bien encima así que me voy a cambiar rápidamente y les muestro cómo queda mi súper outfit de pilates ya este es el set perdonen la boya pero justo están cortando el pasto afuera pero este es el set de Aeropostal de verdad me encantaría poder linkeárselos pero ya no traen ropa de ejercicio lo compré hace como dos años y es mi set favorito obviamente me falta poner mis zapatillas y me voy a poner esta polera ahí está el chancho me voy a poner esta polera encima que creo que es de Reebok pero estoy ya casi atrasada así que rápidamente tengo que hacer esto poner mis zapatillas hacer mi bolsita con todas mis cosas de pilates y les hablo cuando ya vaya caminando hacia Casa Mandala que es donde hago las clases ya voy camino y al final me quedan poquitos minutos para llegar lo bueno es que me queda muy cerca de mi casa así que no me demoro tanto caminando perdón que caminando mi cabara se mueve demasiado estoy haciendo los vlogs con mi celular como siempre pero me encanta que en Casa Mandala estamos haciendo las rutinas al aire libre con distanciamiento somos pocas alumnas y es súper rico porque al hacerlo al aire libre es súper refrescante con el ruido de los pajaritos hay árboles es súper relajante tienen muchas muchas medidas de seguridad es súper cómodo para mí como digo porque me quedan muy cerca de mi casa y puedo ir caminando entonces también muevo las patitas un poquito antes y después de hacer la rutina y eso así que nos vemos en un ratito ya voy de vuelta estuvo muy rica la clase voy a no tentarme y no llegar a ducharme y después dormir porque generalmente hago eso como me tengo que levantar temprano para estas clases a veces me pasa que ya me ducho y digo como podría dormir antes de almuerzo pero no porque tengo hartas cosas que hacer me debería maquillar y después grabar un video antes de salir a almorzar con Francisco así que tengo que descifrar qué me voy a poner no tengo idea porque estaba súper nublado pero recién ahora está saliendo un poquito el sol así que vamos a ver qué me voy a poner y en la tarde quiero ver si es que Francisco me acompaña a Path & Body Works porque están teniendo una de sus como de sus eventos como de descuentos más grandes del año así que quiero ver si es que aprovecho hola buenos días voy a ver si es que aprovecho de comprar algunas velitas y cositas para el cuidado del cuerpo de sus aromas navideños que más me gustan así que eso vamos a ver qué pasa esta tarde y si es que alcanzo a ordenar esa sección de mi closet que es catastrófica ya acabo de salir de la ducha disculpen la luz pero voy a hacer mi skin care con ustedes voy a partir con tónico y voy a ocupar este de la marca Isntree que lo compré en Soko Box y me encanta este tónico de verdad es muy rico mega hidratante mucho más hidratante que otros tónicos que he probado incluso tiene una consistencia como no tan acuosa un poquito más viscoso como medio gel así que pongo esto y antes de que se seque y he seguido como la técnica de que no dijo que los productos se sequen 100% en la piel y voy más rápido con cada paso sobre todo si el producto tiene ácido hialurónico así que luego de esto voy con dos serums sé que la vitamina C que es este serum que tengo acá de la marca It Skin se puede combinar con el ácido hialurónico pero no sé cuál poner primero siempre pongo primero el de vitamina C y luego pongo un poquito de este de 4th Ray Beauty que es simplemente ácido hialurónico pero tal vez van al revés esa es mi única duda estoy segura de que se pueden mezclar pero no sé el orden además que en eso lo estoy embarrando pero siempre me preocupo de revisar en internet si es que los serums se pueden mezclar según sus componentes porque no todos los ácidos se pueden mezclar por ejemplo los AHA o los BHA no se pueden mezclar con cualquier otro ingrediente realmente el ácido hialurónico va a ser un potenciador como de hidratación se puede casi mezclar con cualquier cosa no con todo pero con hartas cosas pero hay que tener más cuidado con exolientes químicos y la vitamina C lo ocupo en las mañanas porque ayuda al protector solar y ayuda a mantener pareja la tonalidad de la piel y este de It Skin me ha gustado bastante y también lo compré en Soko Box este de 4th Day Beauty lo estoy terminando este va a ser mi último uso del Rainfall que es 2% de ácido hialurónico me queda el último usito me gusta demasiado la consistencia de este serum de ácido hialurónico me gusta el olor porque tiene como olor a pepino si no te gusta el pepino obviamente no te va a gustar el olor de este producto pero me encanta si o si lo quiero comprar de nuevo cuando ya no tenga más serum de ácido hialurónico tengo uno guardado de The Ordinary pero he escuchado que ese no se lleva muy bien con el maquillaje como que hace pellejitos así que se lo voy a estar ocupando en la noche pero esto obviamente es un poco más difícil de conseguir en Chile por eso no lo recomiendo tanto como otros que puedes encontrar en farmacias y ahora voy a ir con contorno de ojos o crema de rostro como que los hago intercambio estos pasos no es que tengo un orden específico y generalmente para estos dos pasos los hago con productos Emporio de Mila pero tengo mi Project Fan mi crema de cara de First Aid Beauty por eso voy a ocupar esa o si no ocuparía la de Emporio de Mila pero para de contorno de ojos voy a ocupar la de Emporio de Mila que también tiene pepino también me encanta el olor así que voy a ocupar un poquito en esta zona ahora vamos con la Ultra Repair Cream de First Aid Beauty que ya lo estoy terminando para la cantidad de producto que trae esta este pote gigante la debería estar terminando yo creo que en unos dos meses más ojalá lo termines este año sería bacán es una crema bastante densa yo encuentro que igual se absorbe bien en el rostro y me encanta porque tengo la piel muy seca pero si llega bien con maquillaje la puedo ocupar tanto de día como de noche y es para piel sensible yo no tengo la piel sensible pero igual me gusta porque no tiene fragancia en general hay gente con alergia y todo eso no tiene problema con esta crema es una marca muy muy buena y me gusta mucho esta marca de cuidado de la piel es un poco más cara y más difícil de encontrar en Chile pero si tienen la oportunidad de viajar la pueden conseguir y ahora solo nos faltaría protector solar y algo para hidratar los labios así que voy a ir con de nuevo el protector solar de East Dean que ocupé hace un ratito en la mañana obviamente voy a aplicar de nuevo y termino con el pálsamo labial de Emporio de Mila de frambuesa que me encanta me encanta me encanta me encanta el olor la sensación que deja los labios los deja casi como glossy me encanta ahora me voy a vestir y les muestro mi outfit del día este es mi outfit igual lo van a estar viendo porque estoy preparando no sé si un ITTV o un reel con 7 looks de la semana como de lunes a domingo todos mis looks pero este es el de hoy está súper lindo el día hemos tenido como una semana preciosa en concón así que me puse esta polera que es Zara debajo tengo un bralette que es de Victoria's Secret esta falda era de mi hermana grande me la regaló es de 4821 este cinturón si no me equivoco es de H&M tengo estas zapatillas típicas de Adidas que creo que se llaman All Star y todavía no me pongo accesorios solo me puse esta trabita que es de todo moda de perlitas pero me falta poner maritos algún collar o algo así anillos pulsera o algo pero ahora voy a hacer rápidamente mi maquillaje me voy a hacer algo súper veloz porque llegó Panchito estoy haciendo un vlog del día wow y donde vamos a ir a almorzar se llama Borgoño es un lugar de sushi nuevo así que vamos a ir a almorzar para allá y tengo que alcanzar a maquillarme y a grabar mis videos favoritos del mes de noviembre así que deseen mi suerte para alcanzar a hacer todo antes de ir a almorzar y ahora sí maquillaje terminado hice algo súper simple me puse un pigmento suelto de Petricio que es el Star pigmento suelto en el color White Star algo así en todo el párpado máscara de pestañas que tengo de Project Pan que es de Catrice un gloss de Colourpop que es como rojito un blush bien rojito cosa de que vaya con mi falda y fue bien minimalista porque el centro de atención es la falda y todo eso me voy a sacar el gloss apenas terminé de grabar porque con la mascarilla y todo se va a correr a todo mi maquillaje a todo como mi maquillaje de cara pero eso sería no sé me encanta como quedaron los ojos siento que el pigmento no sé si es muy bonito como para ponerlo en todo el párpado tal vez mejor para hacer un cat crease o algo así pero tampoco encuentro que está mal ahora sí me voy con esta caja donde tengo todos mis favoritos del mes para hacer el video y después de eso nos vamos con Pancho a almorzar una cita romántica vinimos a comer Gohan al Bokabar y se desquicito y tenemos limonadas Pancho pidió lo mismo que yo solamente que con camarón apanado yo no camarón apanado porque no puedo y eso creo que esta es un año ¿no? sí yo creo que esta es un año así que esa es nuestra cita de hoy día en el Bokabar es un restaurante acá de Concon súper lindo y estamos en la terraza es muy raro venir a comer después de muchos meses ¿cierto? sí y con mucho hemos vuelto a mi casa y no es que me abrigué me puso un polar me dio mucho frío es que hay un poco de viento está muy lindo el día pero me dio mucho frío así que adivinen que voy a hacer tengo mucho frío estoy muy tentada en dormir una pequeña siesta pero no lo voy a hacer voy a atacar esto y esto vamos a dejar esto impecable o sea no sé si es impecable voy a hacer lo mejor que pueda porque es tanta ropa y muy poco espacio así que voy a hacer lo posible por dejar esto ordenado deshacerme de lo que no ocupo voy a interesarlo lo antes o sea lo más rápido posible ojalá dormir un ratito después y después editar no sé si me va a dar el tiempo para ir a Path & Body Works como quería no sé vamos a ver qué resulta ya así vamos ya hice este lado me faltan las carteras pero así vamos con esta parte también me faltan los zapatos pero estas tres repisas quedaron demasiado bien me deshice de un poco de ropa no mucho me falta ver todas esas carteras esas cosas tengo que intentar guardarlas colgadas no sé si me quepan si es que no me caben voy a tener que meterlas a la fuerza acá y no quiero porque quedo perfecta la ropa así nada más como ven acá por ejemplo tengo hasta arriba los chalecos acá no me va a caber nada acá puedo hacer caber un poco y aquí abajo también un poquito ahí pero espero no tener que meter nada más acá porque así funcionaría y podría mantenerlo un poquito ordenado con más facilidad y ahora tengo que pasar a este lado que también es un caos y estaba más caótico de lo que estaba este lado así que de nuevo deseanme suerte ya como ven está todo muy apretadito pero por lo menos ahora está un poco más ordenado tengo ahí lo que es vestidos jardineras pijamas pantalones que son jeans colores negros blancos y calzas ahí tengo faldas shorts buzos y esto es todo lo que es para hacer ejercicio entonces aquí abajo tengo las poleras en esta cajita que no caben muchos tengo todos los que es petodeportivos calzas shorts polerones zapatillas y algunas chalas esto es un desastre pero entiendo mi desorden así que eso lo voy a dejar así y ahora me faltan algunas cosas tengo que ver los zapatos que estaban a este lado del closet acá abajo y las carteras y ver si es que tengo espacio acá para zapatos porque son mis zapatos de invierno y siento que están mal ordenados y que puedo hacer un poquito de espacio para algunos que tengo abajo y tal vez poner alguna cartera por ahí así que ya me queda lo último pero estoy muy orgullosa de mi avance ya estamos casi listos así que eran las carteras se ven iguales de desordenadas pero me decís algunas cosas y por lo menos yo entiendo lo único que necesito de acceso rápido es la funda del computador y esa es la mochila que siempre ocupo cuando me voy a dormir en alguna parte y adentro tengo el cosmetiquero que siempre ocupo para el maquillaje y cuidar de la piel y eso estas cosas nunca las ocupo estas cosas tampoco esa mochila la ocupo a veces esa cartera también a veces así que eso no importa y acá colqué algunos bananos y las carteras que ocupo casi siempre los zapatos están más ordenados todo quedó mucho mejor ahora simplemente me falta colgar las últimas cosas esto ya es lo último no puedo creer que llevo horas haciendo esto ahora me toca una sesión de edición muy larga tengo que editar un video completo para mañana y dejarlo listo porque mañana tengo un día muy ocupado entonces no voy a tener tiempo ni siquiera como de cargar el video de youtube voy a tener que dejar todo todo listo para poder mañana apretar hacer solo un click poner público el video y tenerlo listo para que lo puedan ver así que esa es mi última meta del día creo ah y tengo que hacer unas historias para instagram sobre unos productos que me mandaron así que voy a estar haciendo un unboxing mientras se cargan los clips a final cut que es el programa en donde edito y eso creo que serían como las últimas metas que me quedan por el día estoy agotada fui al supermercado rápidamente no lo grabé porque fuimos súper rápido con francisco a comprar unas cosas que mi mamá necesitaba aparecer un postre para mañana estoy muerta son como las 8 y media y ya llevo editado como la mitad del video así que vengo a hacer un break para comer algo porque no como nada desde el almuerzo y no tengo mucha hambre el gohan me dejó súper satisfecha pero quiero comer antes de que sea más tarde sé que en un ratito más me va a dar hambre así que me voy a hacer un yogur con avena estoy intentando comer más sano últimamente no como dieta ni nada eso porque no voy a hacer dieta nunca en mi vida por razones personales y de salud y porque siento que no son sanas en general pero yo estoy intentando comer sano como cosas que en verdad me nutran así que creo que un yogur con un poquito de avena y frutos secos sería una buena opción compré estos frutos secos como este mix para probarlos pero creo que voy a partir el maní para que sean pedacitos más chicos para mezclarlo con la avena y estas almendras fileteadas así que voy a preparar esto rápidamente para hacer un break de la edición y continuamos editando el video de mañana ya aquí aquí quedó mi super mezcla no me costó tanto partir el maní pero saltaron para todos lados así que perdí como cuatro maní intentando triturarlos un poquito tener una mejor técnica y en el mix hay muy poquitos cranberries pero igual creo que es mejor porque no sé si me gustan mucho pero esto va a ser lo que voy a comer ahora en la noche espero no quedar con hambre si es que quedo con hambre me comeré una manzanita o algo así ya que hoy día no comió frutas y también estoy intentando incluir más frutas en mi ingesta diaria porque creo que en ocho meses durante toda la pandemia no comí frutas así que eso mi intento de vida sana luego de un cojan pero ya ahora voy a continuar editando ya llegó el fin del vlog terminé de editar el video de mañana se está exportando tengo que todavía igual subirlo a youtube y que se cargue en youtube así que todavía tengo cosas que hacer por hoy no alcance a editar un ATTV que quería subir hoy día pero bueno no importa lo intentaré subir tal vez el domingo si es que alcanzo lo dudo pero tal vez queda como contenido la próxima semana han sido semanas súper movidas y al final no alcance a ir a pasar body works pero todo pasa por algo de lo mismo igual avancé en el closet que fue una tarea larga y no puedo creer que lo terminé estoy muy feliz de eso porque llevaba meses con el closet demasiado desordenado con la pandemia se descontroló la situación y fue rico el día también salir a almorzar con francisco se sintió como volver un poquito a la normalidad distraerse un poquito ir a pilates también trabajar un ratito editando grabando pero eso fue un buen día así que espero que les haya gustado este vlog diario que hice díganme si quieren que lo siga haciendo mi idea es intercalar vlogs diarios vlogs de fin de semana y vlogs semanales así que ustedes me pueden decir cuáles son los que disfrutan más obviamente los diarios son un poquito más en profundidad lo que hago en el día pero espero que les haya gustado no olviden darle un like a este video si es que les gustó según la recibida que tengan voy a saber si es que lo sigo haciendo o no y eso espero que estén súper bien que estén disfrutando su día o su noche dependiendo de cuando estén viendo este video no olviden suscribirse al canal para no aparecer mi futuro contenido y espero verlos a todos ustedes y a muchos más en el próximo video chao chao